La verdad de su vínculo, al descubierto punto ya pasaron 55 años desde que el rey Felipe llegó a cumplirle el sueño al rey Juan Carlos, 84 años. Sobre esto puntualizó Pilar Eire, quien acaba de sacar conclusiones inéditas respecto a la problemática relación que habrían callado por años. Felipe se crió entre algodones, con una madre que le daba todos los caprichos porque lo consideraba perfecto, un padre ausente y unos preceptores que no se atrevían a reñirlo, comenzó la polémica, sin embargo, se remonta a días atrás. El funeral de Constantino de Grecia, en Atenas, aún deja sus consecuencias. Fue allí cuando se dio el último encuentro entre el rey Felipe y el rey Juan Carlos. Padre e hijo protagonizaron un saludo que, para Pilar Eire, fue cordial y casi nada tuvo de sentimental. Tal y como asegura Pilar Eire, el emérito jamás habría forjado la confianza ni practicado la cercanía con el rey Felipe. Su ausencia como padre habría sido el detonante que, con los años, fue aumentando la tensión entre ellos. Los rumores hablan de un pronto regreso del rey Juan Carlos a España, pero Pilar Eire insinúa que el rey Felipe no sería quien esperará a su padre con los brazos. Las pruebas estuvieron sembradas en el funeral de Constantino de Grecia, si se observa la secuencia completa, se advierte como alguien le indica a Felipe la presencia de su padre, como se acerca a él de mala gana, con paso renuente, da dos besos al aire con un frotamiento de espalda con la mano, un gesto propio de personas que no se conocen mucho. Las miradas entre el rey Juan Carlos y su hijo no llegaron a cruzarse. Pregunta, ¿cómo estás? Mientras Juan Carlos masculla bien, bien, con la vista clavada en el suelo, reconstruye Pilar Eire, quien tampoco dejó pasar el gesto inmediato del rey Felipe para esquivar la incomodidad del momento. Sin saber qué hacer, Felipe le estrecha la mano calurosamente a un conocido en segundo plano, y después aprovecha el saludo innecesario a una sorprendida reina nor de Jordania para huir a uña de caballo sin mirar atrás. Algo similar ocurrió con la reina Leticia, quien, a diferencia de su marido, ni siquiera se molestó en salir al encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!